...que han venido acá para hablar de este problema de la escasez hídrica y cada vez se está demostrando lo que siempre hemos estado diciendo que nuestra situación de la escasez hídrica va a ser bien dramática a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre de este año y más aún, con el pronóstico del fenómeno del niño, eso se va a realizar en este momento estamos abordando este tema ha venido el ingeniero Pampamarco de Defensa Civil, Tindesi que nos ha dado toda una lección cómo podemos trabajar incluso sin estar pidiendo a gritos de presupuesto hay tantas alternativas que nos ha dado para poder resolver rápidamente esta cuestión del agua por otra parte ha venido el ALA, la autoridad local del agua que también nos ha informado que ya han priorizado la limpieza y mejoramiento de los pozos existentes a tajo abierto en el distrito de Capachipra y Cuata, son como más de 200 pozos que vas a rehabilitar en este momento va a hablar lo que significa CENAMI que también nos va a dar los aspectos técnicos de esta situación entonces solamente así, teniendo este tipo de reuniones que hemos convocado desde la agencia agraria vamos a entender las grandes problemáticas y vamos a presentar las alternativas posibles es lo que estamos haciendo el día de hoy ha hecho saber que hay mucho desconocimiento por supuesto, hay mucho desconocimiento y está prácticamente jalándole de las orejas a todos los técnicos de las municipalidades que no están priorizando, sabiendo priorizar las necesidades que tiene cada distrito y tampoco no saben los recursos que se tiene en cada distrito eso es lo que tenemos que trabajar por eso los señores alcaldes tienen que contratar técnicos que realmente conozcan y sean capacitados ¿a quienes se han invitado y se ha tenido la participación de la totalidad de los invitados? miren, se ha invitado a todos los alcaldes de los 12 distritos del ámbito de la agencia ha asistido un solo alcalde y todos estos han enviado sus técnicos, sus representantes el único alcalde del distrito de Puzzi está sentado acá y se ha invitado, bueno, a las antideces que le hicieron a Indesi Cenami, se ha invitado a Ala y están acá presentes y en este momento nos está dando nos está dando la charla que corresponde